Yo soy el alto destino que de Mariana feliz, el nacimiento real, supo alumbrar y influir. Los días y las semanas, todo el mayo y el abril, hago la forma en corona, de ciento y de mil, de mil. El sello y corona rindo a sus plantas, pues así, subiendo hasta su cabeza, logran su mayor vivir. Hoy todo el ordenador, llegando atento a advertir, es Mariana el noble objeto, yo el tiempo que he de asistir. Gracias por ver el video.